Muchísimas gracias por estar en la entrevista con nosotros y con Bing y bueno, te damos las gracias de antemano es un placer para nosotros poder platicar contigo y conocerte un poquito más, más de lo que ya la gente te conoce Qué lindo, muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan especial y bueno vamos a ver qué nos prepara la entrevista de hoy para conocer un poco más de Michelle Roxana Exactamente, pues empezaré por ahí, quién es Michelle Roxana Bueno, Michelle Roxana es una ex-raina de belleza modelo y actualmente escritora porque se acaba de como vamos a decir, de graduar como escritora por el libro que acaba de lanzar como Michelin que son las aventuras de la niña protectora de la madre tierra es un tema que me que me fui, como quien dice me dirigí mucho por el tema medioambiental por cosas de la vida, ¿no? así como que por circunstancias de la vida porque desde pequeña quizás me gustaba mucho el orden o me gustaba mucho tener ideas muy claras sobre sobre el cuidado del medioambiente y y el tema de de hacerlo práctico me encanta hacerlo práctico y que la gente me siguiera ante las cosas que yo dijera lo que fuese era como un tipo líder desde pequeña este bueno recuerdo que estudié dos carreras universitarias licenciatura de administración e ingeniería ingeniería en producción y siempre pensé que que mi vida iba a ir dirigida hacia estas carreras o que o que mi campo de trabajo iba a ser enfocado a estas carreras universitarias pero siempre la vida te da otras alternativas ¿no? al terminar mis carreras universitarias me fui a Malta a estudiar inglés Malta es una isla súper pequeña que está por allí por Italia muy bella por cierto creo que fue donde se hizo la película Blue Lagoon no sé si la llegaste a ver que eran como dos hermanos que se enamoraron una película hermosísima pero la playa es espectacular es encantadora este recuerdo que en aquel momento eso fue en el 2019 recibí la llamada de la organización Miss Earth Venezuela en el que querían que yo estuviese en ese momento participando como una de las candidatas al Miss Tierra bueno recuerdo que no dudé en decir que sí y me fui hasta Venezuela nuevamente ahí estuve creo que fue un año y medio en participación hasta la noche final que fui coronada gracias a Dios tuve una de las mejores experiencias de mi vida al irme hasta Filipinas entre eso la calidad de las personas es hermosísima ya que ellos siempre te atienden como si estuvieras en tu casa además que una de las cosas más hermosas que ellos tienen son los concursos de belleza y sé que ellos se alegran muchísimo cada vez que va a haber un concurso cuando va a llegar alguna candidata ellos son los primeros que están en el aeropuerto esperando tu llegada tenían pancartas tenían fotos tuyas entonces claro te hacen sentir como totalmente en casa hubo algo que sí me llamó mucho la atención y fue el tema de que estuvimos en Manila que es la capital de Filipinas y es una de las ciudades más contaminadas en todo el mundo realmente fue sorprendente el ver como las personas vivían alrededor de montañas de basura es algo que comúnmente no ves quizás lo escucharías por allí que hay ciudades que están contaminadas o que estamos afectando el medio ambiente pero vivir una realidad como esa es muy difícil recuerdo que cuando terminó el concurso de belleza quedé con mucha nostalgia porque yo decía que definitivamente era la falta de conciencia lo que hacía que esto ocurriera y dije bueno yo tengo algunas herramientas y vivencias para contar lo que ha ocurrido pero cómo lo hago o sea qué voy a hacer entonces quise como que aportar o dar mi granito de harina y nada mejor que dar tu granito de harina dando un ejemplo porque está bien todos podemos hablar todos podemos comentar todos podemos expresar lo que pensamos pero cuando tú tú das tu ejemplo o haces alguna acción dando tu ejemplo creo que vale muchísimo más que cualquier palabra fue por esta esta razón que me vino la idea de un libro este libro este no sabía para quién iba dirigido al principio pero luego viendo las conductas del ser humano nosotros los adultos a veces somos muy cabeza cerrada y pensamos que todos lo sabemos o que nadie nos va a venir a decir cómo cuidar el medio ambiente o qué debería hacer porque ya yo estoy formada ya a mí no me van a venir a decir cómo voy a hacer las cosas fue por esta razón que me motivé a escribirle directamente a los chicos a los chicos de la casa ¿por qué? porque ellos son moldeables ellos son niños en crecimiento y en aprendizaje entonces todo lo que ellos vayan tomando desde pequeño hasta grande lo van a convertir como algo algo de ejemplo algo 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 que no tengan que salirse de su día a día sino que es como parte de su vida entonces estos valores ambientales es muy importante que lo aprendamos desde pequeños yo no sé si a ti te enseñaron algo de valor ambiental cuando estabas pequeño pero yo recuerdo que en mi momento quizás vi dos clases de lo que era la contaminación y quizás una era la contaminación de las empresas y otra era la contaminación en los coches que realmente yo decía bueno esto está apartado de mí y yo no tengo absolutamente nada que ver con esto no sé por qué lo estoy viendo quizás cuando sea grande me recuerde de esto y ok pero no hay algo que te diga que todos podemos aportar que todos podemos ayudar que no es solamente cosas de empresas o de industrias o de carros sino que todos con nuestras acciones con solamente tiraron un papel en la calle perdón ya estamos contaminando entonces esto no nos lo enseñan y no crecemos con ese conocimiento es por esta razón que a veces no le damos la importancia necesaria y ocurren cosas como la que tuve que presenciar bueno después de año y medio mi chalán estuvo materializado puedo decir que ahora es mi bebé mi bebé ¿por qué? porque lo llevo a todos lados que vaya es definitivamente un reto un reto listo un reto ya superado este porque el tema de meternos con los más pequeños de la casa fue algo complicado realmente lo que es la literatura de la enseñanza de los niños es totalmente diferente a la de los adultos hay que tener mucho cuidado a la manera en cómo en cómo le escribes a los niños entonces dentro de este libro hubo involucrados ilustradores psicólogos maestros profesores y personas que leyeron y leyeron y leyeron tratando de ver algo estuviese mal alguna palabra que no fuera conveniente el tema del tipo de letra que tenía que tener el libro el tamaño de letra que tenía que tener el libro las ilustraciones los colores y realmente fuimos un equipo muy hermoso muy grande y que ya gracias a Dios pudimos terminar esta tarea que era Michelán perfecto y suena suena padrísimo y por ejemplo para la gente que no ha tenido la oportunidad de poder leer este libro o poderlo comprar para los chicos de la casa cuál podría ser un mensaje que te gustaría dar si pudieras dar uno solo seguramente de muchos que hay en el libro cuál podría ser bueno definitivamente aunque el libro se basa en un libro para niños la enseñanza que lleva este va para niños y adultos porque realmente trae un mensaje súper hermoso pero lo que le podría decir a todas las personas que no han tenido la oportunidad de leer este libro es que todos somos debemos ser conscientes de lo que está ocurriendo con el medio ambiente todos somos culpables al final porque es mentira que vamos a decir bueno que eso que lo haga el vecino que lo haga el de al lado no es tarea mía si todos colaboramos y colocamos nuestro granito de arena así sea desde casa desde la mínima forma de reciclar nuestra basura o de saber y ser conscientes de no consumir tantos artículos que contengan plástico para no acumular más plástico en el medio ambiente yo creo que eso sería de gran ayuda a todos a nuestra tierra pues principalmente y por lo que entiendo por cómo te escucho y con la pasión con la que lo platicas es como el impacto que quieres dejar con este libro que es una forma más de poder impactar a mi sociedad a mi país o al mundo pero ¿cuál es el impacto que tiene Michelle Roxana con este libro? hacia adentro ¿qué impacto tienes tú? bueno en cuanto a impacto yo creo que para mí el tema de haber escrito un libro primero no estaba en mis planes ni en mis proyectos ni se me iba a pasar por la cabeza escribir un libro porque si tú te pones a ver de ingeniera luego licenciada luego meterme en un concurso de belleza y luego terminar escribiendo un libro bueno no vamos a decir terminar porque estamos en este espacio todavía vamos a decir que son cosas como que totalmente diferentes unas con otras y es algo como que no va tomado de la mano porque tú dices no no hay conexión ¿por qué lo haces? son cosas que se me vienen a la mente y cuando quieres ayudar o quieres aportar a realizar algo simplemente lo haces no importa la dificultad y ni el tiempo que te tome ni decir no estoy preparado no yo creo que que el meterle pasión que el estudiar todos los días como hacerlo que el estar allí todo el tiempo dándole de tu tiempo de tu cariño de tu amor de tu experiencia de tu sabiduría ser curioso y tratar de siempre hacerlo mejor y claro siempre y cuando tener alrededor a las personas necesarias para crear este tipo de proyectos yo creo que es gratificante yo puedo decir que hay una Michelle antes y una Michelle después de haber escrito este libro porque si tenía alguna idea de que quería hacer pero no sabía en lo que me estaba adentrando no sabía lo que tenía que hacer no sabía lo que tenía que superar había momentos en los que quizás llega un momento en el que dice te trancas cuando estás en un proyecto te trancas y como que no quieres saber más nada de eso porque dices o sea no lo puedo hacer o no lo puedo lograr y simplemente te agarras dos o tres días de descanso y ya vuelves con más fuerza con más ganas con más ideas y yo creo que eso me pasó mucho también con este tema del libro claro era la primera vez y no sabía cómo debía llevarlo o cómo tratarlo cada vez que lo quería sacar ya va hay que modificar esto y lo volvíamos a echar hacia atrás y volvíamos a echar hacia atrás y yo decía hasta cuándo hasta cuándo me recuerdo que cuando comencé a escribir lo comencé a hacer desde Venezuela yo soy una persona que siempre debe llevar conmigo un papel y un bolígrafo a donde vaya conmigo entonces claro cuando yo comienzo a escribir el libro yo comienzo a escribir desde un cuadernito con un bolígrafo y termino escribiendo desde otros cuadernos y otros bolígrafos entonces yo siento que también eso fue parte de mi vida porque yo me la paso viajando entonces es como que hay una parte en Venezuela hay otra parte en Estados Unidos hay otra parte en México y donde yo fuese yendo dejaba como que un escrito de lo que era el libro y eso también es una experiencia hermosísima que me llevo conmigo claro y en este camino que tú dices como que el impacto fue tanto hacia ti que tú lo que dices es como es como si hoy ya no puedo parar estoy en este camino donde me gustaría poder seguir si hablamos a este mismo camino que sigue para Michelle Rocha bueno realmente el tema de crear este libro Michelin al principio se había pensado en hacer el primer volumen que es este que es enfocado principalmente en la tala de árboles pero queríamos sacar varios volúmenes en el que cada uno tuviera un problema que afectara al medio ambiente porque creo que cada uno tiene o necesita su protagonismo para poderlo explicar bien quizás hay otros temas que contamina el medio ambiente en este libro pero el principal es el tema de la tala de árbol entonces creo que se vienen varios volúmenes más además de que ahorita justo en estos momentos estamos trabajando en el personaje Michelin que es esta niña este personaje queremos que salga de los libros y comience a llegar a las pantallas con qué fin porque bueno ahorita todos tenemos una laptop ahorita todos tenemos un teléfono y yo creo que el tema de poder enseñar a través de las pantallas es mucho más fácil mucho más digerible este no necesitas cargar un libro contigo todo el tiempo sino que que va a ser un personaje que va a estar allí para quedarse y para y para dar buenas enseñanzas o enseñanzas buenas para para nuestra casa pues que es nuestra tierra realmente y fíjate que es curioso porque por la forma con el formato que tiene el libro y por lo que comentas es es como si el libro fuera solamente para el niño para los chicos de la casa pero da mucho la sensación de que el primer impacto tiene que ser en la gente mayor totalmente por acá creo que hay un mensaje que dice que el libro está dirigido para los niños desde los 6 hasta los 100 años porque al final todos somos unos niños déjame decirte ninguno deja de ser niño la gente piensa que los niños son solamente los pequeños no todos somos unos niños porque todos tenemos un niño por dentro entonces de niños de 6 a 100 años para todos los niños me encanta oye y me gustó mucho cómo abriste la entrevista porque le decías soy ex reina de belleza modelo escritora recién graduada ¿qué es lo que crees que hoy eres más de esto? porque eres un poco de todo pero hoy ¿qué te caracteriza más? wow es una pregunta difícil porque yo siento que siempre quiero dedicarle a todo aunque a veces eso puede ser un error porque a veces queremos hacer como que 5 o 10 actividades al mismo tiempo yo sí intento dedicarle a todo un poco el tema del modelaje siempre lo llevo activo o sea estamos ahorita haciendo algún tipo de pasarelas fotografías revistas entonces pero nunca dejo de lado el tema del libro porque acabo de hacerlo de lanzamiento entonces estamos viendo cómo hacer el personaje a dónde lo vamos a llevar por qué lo vamos a llevar entonces yo siento que siempre hay conexión de todo nunca dejo una parte a un lado o dejo otra parte a otro lado porque siempre trato de conectar una cosa con otra para que todo pueda salir natural y pueda enfocarme en las tres al mismo tiempo el tema del reinado de belleza siento que me ayudó muchísimo aunque no tenga que ver algo de belleza con una escritura pero me ayudó muchísimo porque fue la vía por la cual yo pude escribir este libro porque sin uno no hubiese pasado el otro entonces siento que de alguna u otra manera si hay alguna conexión entre ellas y trato de llevarlo de la misma forma con la misma conexión en que me permitió la vida tenerlo lo llevo así día a día para poder hacer todo al mismo tiempo claro y suena mucho a esto como que ahora que lo ves en perspectiva y puedes volver hacia atrás puedes conectar con estos puntos y decir bueno a lo mejor este tema del libro viene a raíz de ganar un concurso de belleza totalmente y es así no es que lo pueda pensar es que es así porque yo creo que si yo no hubiese estado en Filipinas y no hubiese visto esa realidad que pude apreciar yo creo que que nunca se me hubiese tocado esa sonita dentro de mí que dijera alerta tienes que hacer algo ¿sabes? porque porque todos todos los seres humanos hacemos algo por motivación y yo creo que al ver esta esta forma de vida me motivó a querer hacer algo más y luego que haces algo más te llega a algo más entonces siempre estás como que subiendo escalones ¿no? yo siento que nunca hay un fin para algo no puedo decir que bueno ya no ya yo terminé mi libro ya lo saqué y listo ya era lo que quería no porque siempre hay algo más siempre hay algo más ok ya está el libro ahora ahora en qué vas a ayudar ahora qué vas a hacer entonces ahorita estamos formando varios proyectos en cuanto al cuidado del medio ambiente quiero hacer ahorita en México acá en México este el lanzamiento del libro pero con un poco más profundizado en el tema en que los niños se puedan enfocar en el cuidado del medio ambiente de una manera súper divertida y que podamos hacer este videos juegos interacciones con el tema del medio ambiente entonces estamos ahorita trabajando con este tema además de que para que más niños puedan obtener el libro este también puedan hacer algo físico o alguna acción en pro al cuidado del medio ambiente suena como una buena forma de involucrarlos nada más tener informe totalmente poder hacer algo más y ahorita que platicabas esto es como si esto la A te llevó a hacer esta parte la B es un poco por intuición es como si ganar este concurso de belleza automáticamente aparte de ser la ganadora y que tiene muchas cosas es como si te pusieras un poco o mucha responsabilidad después de ganar este concurso si totalmente porque si te pones a ver los concursos de belleza todos se basan en el tema de que ok eres bella pero tienes que tener la mejor pasarela tienes que estar en tacones todo el día tienes que tener el mejor outfit tienes que estar todo el día arreglada todo el día maquillada cosa que a mí me dolió un poco la cabeza estar todo el tiempo en eso y yo pensé que estar en Filipinas iba a ser eso porque de eso se tratan los concursos de belleza y yo decía bueno está bien un mes más resiste un mes más decía yo pero claro la realidad fue totalmente diferente yo viajé con siete maletas ok y te puedo decir que no utilicé ni dos porque porque las actividades que hacíamos en Manila eran totalmente diferentes a lo que viene siendo un concurso de belleza ellos ponen mucho en su propósito de conseguir a una reina el tema de una mujer que además de su belleza tenga un propósito con el medio ambiente y yo creo que esto que esto lo resaltaron muchísimo en ese en ese momento ya que nos ponían a limpiar playas este teníamos que defender causas sociales estábamos con con institutos con escuelas entonces realmente todo el mes que fue concurso fue enfocarnos en este tema y era totalmente diferente a lo que yo conocía como concurso de belleza entonces realmente tienen un propósito en las personas tienen un propósito y quizás el concurso de belleza es en Manila para que puedas ver la realidad de lo que está sucediendo en el mundo porque si lo hubieses hecho en una ciudad bellísima hermosa la gente que vea defender una causa social que no veo que no sé que no tengo la pasión por eso porque no sé lo que está pasando realmente quizás lo he escuchado pero no es algo que estoy viviendo en cambio allí sí tuvimos que vivir la realidad sobre la contaminación y fue algo fuertísimo claro sobre todo y lo platico porque seguramente de mucha gente que podrá ver la entrevista o leer algún artículo no estamos tan enterados de qué es lo que se gana cuando ganas un concurso de belleza pero aquí lo que entiendo es no nada más es como tú decías es lo guapa que es el maquillaje etcétera etcétera sino es una imagen para mucha gente y eso nada más esto no es el ejemplo que tienes que dar claro totalmente porque es así cuando ganas un concurso de belleza tienes todas las miradas y toda la atención puesta en ti a ver qué va a hacer ahora qué va a sacar ahora entonces hay muchas personas que te ven como un ejemplo a seguir pero un ejemplo en cuanto a qué porque veo que muchas personas son ejemplos en cuanto a belleza en cuanto a cosméticos en cuanto a líneas de cabellos o en cuanto a ropa ¿sabes? entonces ok eres un ejemplo en cuanto a qué en cuanto a eso yo lo diría que es sacarle un poco más de provecho a este tema de tener las cámaras en ti de tener la atención en ti y realmente generar un cambio que sea beneficioso ya sea para las personas o para el planeta porque tenemos ese poder entonces utilízalo de una buena manera ¿sabes? utilízalo para grande porque lo que haces en grande lo que haces acá necesita la misma atención pero ya la tienes ya tienes la atención ¿ahora qué vas a hacer? y es por esta razón que quiero ser totalmente diferente a lo que ya se viene haciendo a la común miss o ex miss que se fue y fue modelo y ahorita modela tres cosas o cuatro cosas y listo y ahí quedé ¿sabes? no, yo siento que que tenemos para hacer más ¿no? entonces quiero ser un ejemplo de eso de la mujer que tiene un propósito de que ok puede ser linda puede ser bella perfecto eso te abre puertas eso te permite tocar puertas mejor dicho pero lo que está aquí adentro es lo que te permite que te abran la puerta así pasa bien de verdad me gusta mucho o me gusta mucho poder platicar contigo de este tema ya no tenemos mucho tiempo pero me gustaría hacerte una pregunta más ¿no? y es un poco con esto de Michelin y esto que se ha creado alrededor ¿no? para poder generar este impacto y esta pregunta es ahora la estaba pensando es como si nos vamos como a este mundo ideal ¿no? donde tú pudieras poner una ley que todos tuviéramos que cumplir algo que tú dijeras es esto y todos tenemos que hacerlo ¿cuál sería esta ley? dejar de utilizar plástico ok eso lo quería salvaríamos gran parte de nuestro planeta porque incluso nosotros los seres humanos en nuestro día a día consumimos plástico y no lo sabemos y por eso es que vienen las enfermedades de repentinas y por eso es que la gente de repente padece de cáncer y no sabemos y le echamos la culpa a esto y aquello y es que definitivamente nuestro organismo no está creado para tener plástico dentro y eso no lo sabíamos entonces creo que también es falta de conciencia yo si quitaría algo en el mundo lo quitaría el plástico sé que hay muchas otras alternativas incluso estuve viendo unos videos anoche sobre lo nuevo que se viene en el mundo porque me encanta leer me encanta ver y ahorita están sacando una nueva botellita de agua pero es como una gelatina que se puede consumir entonces tú puedes tomar ahorita líquidos por medio de esta gelatina para poder eliminar el tema del plástico porque está bien si nosotros si yo fuera una empresa que creara plástico y fuera la misma empresa la que se encargara de eliminar el plástico en la tierra sería genial pero sé que esto no lo están haciendo entonces yo creo que el tema sería eliminarlo definitivamente increíble perfecto ¿hay algo de lo que no hayamos platicado o no te haya preguntado que te gustaría decir que a lo mejor faltó decir? bueno yo creo que que esta esta conversación estuvo súper completa lo que sí tengo por decirles es que vienen muchísimos proyectos más y que quiero que estén pendientes a través de mis redes sociales como Facebook e Instagram como arroba michelroxana pueden seguirme por esas cuentas y van a ver todo lo nuevo que se viene que va a ser muy muy interesante perfecto muchísimas gracias Michelle de verdad ha sido interesantísimo poder platicar contigo conocerte en otra faceta que no es tanto el tema de concurso de belleza y bueno es un placer te agradecemos mucho por el tiempo y bueno ojalá podamos tenerte pronto otra vez aquí en Bing muchísimas gracias Eduardo un besote para todos gracias saludos 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 ¡Gracias!